No quiero que olvides, piensas ahí cuando alguien te paga, te llamo y palabras, no importa la situación que te pasa en tu vida, Dios es fiel, Dios es bueno, Él es el mejor de los amigos porque Él es fiel y verdadero, aleluya, puede ser la alabanza del Señor, gracias Señor por todo el mundo. Esperas, esperas, esperas en el mismo sitio de ayer, muy puntual al mismo tren, das vueltas y vueltas y vueltas, esperando reconocer el rostro que fuiste a ver. Ya tienes tres horas sentada, te duele un poco la espada y otra vez estás plantada, ves gente que sube y que baja, muchos colores, muchas razas, pero no a quien esperas. Dios se marchó con otra, te mintió, viendo en dos tu pobre corazón. Dios está ahí cuando alguien te paga, Dios está ahí cuando ya no hay palabras, y cuando crees que tu historia se terminó, Dios te dice no, yo tengo la parte dos. Anoche leíste una carta, escrita en molde y con lápiz, 5 de octubre y en español, decía hola como estás, te escribo para anunciarte, De ti quiero separar, y lloras porque no sabes por qué, si fuiste la mujer perfecta, todo en tu casa era una fiesta, pero... Dios está ahí cuando alguien te paga, Dios está ahí cuando ya no hay palabras, y cuando crees que tu historia se terminó, Dios te dice no, Dios te dice no, Dios te dice no, yo tengo la parte dos. Dios está ahí cuando alguien te paga, Dios está ahí cuando alguien te paga, y cuando crees que tu historia se terminó, Dios te dice no, Dios te dice no, yo tengo la parte dos. Dios está ahí cuando alguien te paga, cuando alguien te paga, cuando alguien te paga, Dios está ahí cuando alguien te paga, cuando alguien te paga, y cuando crees que tu historia se terminó, Dios te dice no, Dios te dice no, yo tengo la parte dos. Dios está ahí cuando alguien te paga, y cuando alguien te paga, Dios te paga , Dios te paga, Dios te paga, y cuando alguien te paga, Gracias.